Amigos de Fiatta.com un nuevo vídeo en el canal y arrancamos con las camisetas de la liga italiana que no está actualizada todavía dentro del juego seguramente con un parche la van a actualizar pero si están los equipos y las camisetas vamos con el Atalanta y el Bologna vamos a tener todavía los equipos que descendieron están en la primera división y los que ascendieron todavía están en la serie B en la camiseta home de la Atalanta de paso les digo pasamos ahora de la Atalanta y el Bologna al Breccia Breccia que está sin la licencia pero es uno de los equipos que descendió la temporada anterior Cagliari y Fiorentina podemos ir igual a ver las camisetas de los equipos que ascendieron lo tenemos acá el local y visitante Fiorentina local visitante la alternativa tres camisetas para la Fiore miren las camisetas de la Fiore esta alternativa rara miren las camisetas pasamos ahora al Génova y al Elias Verona local y visitante para Génova tres camisetas local visitante y alternativa y el Verona local visitante esta local esta linda camiseta la alternativa de Génova muy bonita vamos ahora con otros dos vamos con el bueno esto es el Inter que viene genérico vamos con la Juve y la Lazio Juve y Lazio recuerden que la Roma va a estar solamente la Roma y Juventus exclusivos de PES 2021 como sus estadios también linda camiseta la suplente de Juve esta temporada me gusta con las mangas así blanco y negro local visitante de la Lazio marca Macron seguramente quizás hay alguna camiseta que no está actualizada seguramente llegará a través de un parche tenemos a Leche que este es uno de los equipos que descendió igual lo vamos a mostrar ya que está vamos a poner el Napoli Leche y Napoli Leche va a jugar en la segunda división en la serie B de Italia local y visitante local y visitante del Napoli pasamos ahora con Parma y con la Roma la Roma que va a ser exclusivo de PES 2021 local y visitante de Parma local y visitante de la Roma seguramente después van a agregar el tercer kit y las de Parma estaban mejor la temporada pasada bajaron la calidad la camiseta de Parma estaban más pintorescas la temporada pasada vamos ahora con Sampdoria y con el Sassuolo Sampdoria local y visitante marca Macron capa para Sassuolo local y visitante para el Sassuolo después tenemos acá aparece el SPAL el SPAL que descendió no lo vamos a mostrar así directamente con Torino y con Udinese y después vamos a ir a buscar a los equipos que ascendieron que están en la serie B local y visitante del Torino local y visitante de Udinese la camiseta de Udinese esta temporada camisetas para Torino y Udinese bueno y ya que está vamos a ir a buscar los equipos que ascendieron tenemos al Benevento al Crotone son los dos ascendidos de la serie B dos de los tres ascendidos de la serie B tenemos la camiseta de Benevento las camisetas de Crotone y nos queda por ver las camisetas del otro ascendido del tercer ascendido a la Especia aquí están vamos a poner los dos Especia Especia es uno de los equipos que va a estar en esta serie A 2021 local y visitante para el Especia las dos camisetas que van a ver de la Especia en PES 2021 hay que ver si la licencia FIFA de momento en lo que era la Beta no estaba la camiseta de Especia no estaba el equipo estaba como genérico así que vamos a ver si lo agregan en el que es el juego final señores las camisetas de la serie A Team de Italia en PES 2021 no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos y nos estamos viendo ¿dónde? acá en FIBA hasta la próxima chau